América juega para ser campeón De la mano de Ochoa comenzó el sabor Con Camilo Serpino y Chino Laragón Fueron tiempos de lucha para lo que soy América de Cali de jubiló llena A una hinchada que de todas es la más bella Supimos aguantar, un equipo esperar Y ahora año tras año vemos coronar América Nuestro equipo se viste como un toro Cuando sale a la cancha va acabando con todo Y me siento orgulloso en la tribuna En la calle donde sea cuando me visto de rojo Tanto pecho y fuerza en mi garganta La humildad la dejo en casa Señores soy escarlata Y algo me dicen que mañana no trabajo Esta yo no la rebajo Soy de castamericano América El de Willington Ortiz América Patagla y Cueto América Un zurriega para el cutín y reyes América El de Alepí tuvo a mi Ortiz América El de la fiera Cáceres y Patronel América Gilberto Cuero América El tigre careca y el gato Pansioni América San Pei Cabañas El tigre careca y el gato Pansioni El tigre careca y el gato Pansioni Papá, mamá, llévenme al estadio Papá, mamá, vístanme de rojo Papá, mamá, no sean egoístas Papá, mamá, que yo los quiero ver ganar Papá, mamá, llévenme al estadio Papá, mamá, vístanme de rojo Papá, mamá, que mi equipo va a jugar Papá, mamá, yo americano soy La, 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 la no La, 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 la América América, el de Bredi Rincón, América, Bolilla y Margarino, América, Pumaña y Lionel, América, Cañón, Campas y Aquino, América, el de Pacho Maturana. Papá, papá, víscame de rojo, papá, mamá, que mi equipo va a jugar, papá, mamá, yo americano soy. Papá, 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 papá.